Me acompaña la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, bienvenida a Next Noticias. Y vaya potro que le tocó, ¿eh? Tal vez el proyecto estrella del gobierno de Laurentino Cortizo. Sí, estamos en eso, claro que sí. Ahí vamos. Bueno, un ministerio que por dónde empezar. Porque ahí se necesita, pues, todo. Yo creo que uno de los aspectos, si nosotros queremos generar más empleos, si queremos generar mejores salarios, todo pasa a través de la educación. Y por muchos años hemos tenido una especie de montaña rusa. Se hace algo importante, recae, vuelve a subir y vuelve a recaer sus proyectos. Bienvenida. Gracias, gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes dos aquí. Yo pienso que es importante, mira, a diferencia quizás de otros momentos, tenemos la ruta trazada. Nosotros construimos como país en el año 2017 y culminó en el año 2018 el diálogo compromiso por la educación, que fue reiterado por todos los candidatos de gobierno, incluso el presidente Nito Cortizo, Laurentino Cortizo, se ha comprometido en que nos mantengamos en esa ruta, en ese camino. Así que quizás en este momento esa va a ser la garantía de que podamos caminar ya con un consenso, primero de toda una comunidad educativa compuesta por nueve sectores. O sea, no solamente es padres de familia o gremio, sino también consejo de empresa privada, consejo de rectores, ONG vinculadas a educación, estudiantes, dentro de los que te puedo mencionar. Y esa ruta ha establecido las prioridades que requiere el sistema educativo para mejorarse, para garantizar una educación equitativa e inclusiva, para mejorar la gestión. ¿Por dónde empezar? La gran pregunta. Porque tendremos mil problemas que atacar. Y tienen que ser al mismo tiempo. Al mismo tiempo y que no vamos a solucionar en cinco años. Y yo creo que es la parte más honesta del discurso que tenemos que hablar. Sin embargo, nosotros tenemos temas identificados prioritarios que se identificaron y quedaron plasmadas en el diálogo. Un tema que es la gestión de recursos del Ministerio de Educación y sus procesos administrativos. O sea, no puede ser que todavía a estas alturas nosotros tengamos docentes que no han cobrado. Nosotros hemos limpiado la mora. Cuando nosotros llegamos el 2 de julio, había más de 852 docentes que iniciaron en el mes de marzo y no habían cobrado. A la fecha hay 150. No hemos bajado la mora a cero. Pero es muy complicado el trámite de 32 procesos, 32 trámites de firma, el trámite de las compras. Por mucho que hemos hablado que las regiones educativas están descentralizadas. Finalmente todo se firma en el nivel central. Todo se ejecuta desde la Contraloría en el nivel central. La firma de los nombramientos y la firma de los CESE. Toda la firma del Presidente de la República. O sea, si yo... Sí, un anacronismo total. Sí, exactamente. Desde el año 46, 47 que se organiza todo el sistema educativo a través de la ley orgánica. Entonces, si nosotros no atacamos eso, de nada vale que hagamos los mejores proyectos del mundo. Y otro elemento que yo he visto de suma importancia es el tema de la descentralización. Yo inclusive dije, bueno, vamos a ver qué se ha avanzado de la descentralización. Y me dicen, bueno, ya a través de los municipios estamos gestionando proyectos. Pero no puede ser que a la hora del concurso de este año que se dio en junio, ya en julio, agosto, que ya estábamos nosotros, yo tuve casi 90 o 120 docentes de la comarca que tuvieron que salir en el derecho que les asiste. Más de seis semanas a Panamá, a la ciudad, a venir a concursar. Y las escuelas estuvieron cerradas, porque eran maestros de multigrado, eran maestros directores, pero ellos también tienen derecho a bajar. Entonces, si nosotros no superamos eso, y cuando yo pregunto, o sea, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Ejemplo, en la comarca 9, me dicen, tengo que nombrar a 10 personas para que manejen mismo. Digo, pero es que mejor nombramos a esas 10 personas a tener a una N cantidad de docentes fuera de su responsabilidad educativa en pleno segundo trimestre. Entonces, ese es un tema, el tema de las respuestas que se tienen que dar inmediatas en las regiones. Yo le digo a los regionales, ustedes son el representante del ministro en la región, para eso están ahí, para eso tienen un equipo. Porque lo que sí es, yo creo que una realidad educativa, pues un ministerio de educación paquidérmico, pues proyectos de esa educación escolástica de la memorización todavía como parte importante del pensum, tal vez un pensum que no ha llegado al siglo XXI en la mayor parte de las escuelas. Y esa distorsión que hay de estudiar en una escuela privada y estudiar en una escuela pública, pues las oportunidades que se te cierran si estás en el sistema público de educación. Yo creo que esas desigualdades son las que nosotros tenemos que tratar de superar. Sí, definitivamente, ahí está el gran reto. Por eso se han identificado políticas muy claras de equidad. Cuando hablamos de esas brechas de desigualdad y esas brechas de pobreza, es que esa educación que va a recibir el chico de la comarca, el chico de un área rural agrícola o el chico del área urbana, comparado con una escuela particular cualquiera, tiene que ser la misma, porque son los mismos panameños y estamos haciendo la inversión para que se preparen personas para que puedan administrar el país. Es lo que yo le digo a los docentes. O sea, hacia allá tenemos que ver. ¿Cómo tenemos escuelas que son un ejemplo como la Guillermo Endara o el Instituto Urracá? Y no son esos ejemplos los que se replican para el resto del país. Yo sí tengo que decirlo. El éxito de una escuela radica en el liderazgo de un director. No conozco a la directora del Guillermo Endara. No. No la conozco. Me han hablado. Y no la cambien. No la cambia. Ni conozco al del director de la escuela, José Daniel Crespo, que en todas las pruebas que se han realizado, la escuela marca por arriba, inclusive, de las escuelas particulares. Yo ayer hablaba en una reunión con docentes de Herrera y le decía, o sea, algo hay en Herrera, que las escuelas de Herrera siempre llegan a marcar un poquito más de esa media que se espera en las pruebas, por lo menos de lectura, escritura, aprendizaje de matemáticas. Pero el factor fundamental, más que los recursos, los recursos son vitales. La tecnología es importante. Tener una comunidad educativa organizada es importante. Radica en el liderazgo de un director. Nosotros nos encontramos con directores que no tienen que esperar que le manden que se agilite la firma del FESE. Ellos trabajan con la comunidad educativa, con directores que tienen incluso grupos de orquesta sinfónica, los fines de semana y que han gestionado con recursos de la comunidad, con directores que si un estudiante se enferma, se van con ellos al hospital o con directores que si no han ido a buscar a un niño, lo esperan, un niño de primaria. En cambio, nos encontramos con otras escuelas que el niño está, si acaso, con el seguridad o está esperando fuera de la escuela. Fuera de la escuela. José. Buenos días, señora ministra. Bienvenida. Buenos días. Conmigo tiene usted una ventaja y unas desventajas hoy. Primero, la ventaja que tiene es que usted es hija de una gran dirigente panameña, Maruja Gorday. Me recuerda, le explicaba, militante, conocedora, enamorada de sus ideas. Nadie puede transformar un país si no se enamora de lo que hace. Así que saludos. Y segundo, tiene la inconveniente de que yo me siento presionado porque para mí la educación es la clave para poder salir de donde estamos. De manera que voy a ser impaciente en algunas cosas que creo que llevamos más de treinta y pico de años de atraso. Bueno, cuarenta años ayer en el último intento de reformar, hacer una reforma educativa. Y tengo una serie de preguntas que hacerle. Pero primero quiero solicitarle que hoy, aparece en el Panamá América de hoy, una columna titulada La realidad docente, realidades y paradigmas de la profesora Amaraylis Montero. Le sugiero que se la lea porque enfoca uno de los problemas. Nosotros estamos hablando mucho, señora ministra, de que existe ya un diagnóstico, unas propuestas. Y quiero decirle con mucha franqueza que no creo que muchos dirigentes de este país político que tienen que ver con esto se hayan leído eso. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es que la gente conozca lo que ustedes saben. Entonces, yo le quiero decir, ¿cómo piensa usted hacer la reforma? ¿Con los maestros solos y usted? ¿O incorporando a las direcciones políticas de los partidos? Porque si no hay una voluntad política, la reforma no es como hacer un puente. El puente se ve en dos años. La reforma educativa es un proceso que tiene que ser desarrollado en 15, 20 años, de la cual a usted le tocará hacer este primer quinquenio, este primer esfuerzo. Pero si no arrancamos con un entusiasmo, yo no voy en el debate de la educación. ¿Usted lo ve? Se está empezando a ver, diría yo. Sí. Mira, hay algo bien importante. Además de que el pacto por el compromiso a mantener vigente la ruta del diálogo compromiso por la educación, los propios candidatos que dijeron que aún no ganaran, iban a hacer todo el respaldo desde sus trincheras políticas o desde sus partidos para apoyar el proyecto de educación. Y es lo que siempre yo digo cuando estoy en estas mediaciones de gremios o en estas mediaciones de directores con docentes o de padres de familia con docentes, que yo les digo, lo primero que tenemos que hacer es deponer nuestras actitudes, porque aquí no somos dos bandos. Aquí somos un solo equipo que tiene que apuntar a mejorar esa educación que cada día pareciera, pareciera, conste, que no está dando los resultados que esperamos. Tenemos este primer año en Panamá, tenemos este año la tasa más alta, y yo lo he estado mencionando. ¿De deserción? De deserción estamos prácticamente igual. Uno de los índices más altos fue en el año 2015, que fueron casi 20.000 estudiantes, que no terminaron, pero tenemos la tasa más alta de fracaso de primer grado. ¿De primer grado? Cuando en otros países el primer grado es hasta continuo, te pasas de primero a segundo porque vas a estar en desventaja de procesos madurativos, de la educación inicial. Solamente el 33% de los estudiantes reciben esa educación previa que se requiere en las etapas preescolares, en las etapas maternales. Los estudiantes que requerirían estimulación temprana o educación temprana no tienen el acceso. Entonces, yo no puedo tener la tasa más alta de fracaso en este momento del año. Y no es que regales una nota, pero yo cuando hablo con los maestros de la comarca, o sea, le dije a uno, ¿por qué esta niña tiene el boletín lleno de dos? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que ella viene cada 15 días. Digo, entonces, ¿por qué la estoy llenando de dos? Entonces, ese va a ser nuestro gran reto. O sea, el tema no es un tema de que no tengo el recurso, no tengo el 6% del Producto Interno Bruto, me faltan computadoras. Ayer estuvimos en un montón de escuelas que dicen ser bachilleres en ciencia y no tienen laboratorio. Ministra, el quinquenio pasado, en mi materia educativa pasamos de ocurrencia en ocurrencia. Panamá Bilingüe, mi escuela primero. Y fueron proyectos que realmente ese Panamá Bilingüe sirvió para algo. Más que para que un montón de gente se fuera a pasear seis meses afuera de Panamá. Bueno, la enseñanza del inglés incluso está estipulada en nuestra ley educativa de que se debe garantizar el aprendizaje del inglés, tanto en escuelas oficiales como en particulares, por todo lo que representa esa posibilidad. No, eso estamos claros. Bien, ¿qué pasa? Yo sí tengo que decir que la idea y el concepto fue muy bueno, lo tengo que reconocer, fue muy bueno. Lo que nosotros estamos en este momento, qué es lo que ha pasado con todos los proyectos, por eso yo le digo a mi equipo, hay que andar con paso seguro. O sea, yo prefiero que lo que vayamos a llevar a proyecto de ley espere el tiempo hasta que tengamos la claridad. Obvio que no soy la que más sabe, definitivamente. Sin embargo, el tema de Panamá Bilingüe, se han impactado más de 130 mil estudiantes, que por primera vez reciben 10 horas de inglés. Y obviamente cuando tú vas a muchas de esas escuelas, a una pequeña muestra de ido, tú ves a los niños de primero, segundo y tercer grado, ya desarrollando una dinámica básica, sencilla de conversación. Se hicieron algunas pruebas, la prueba Progres, que evalúa el nivel de inglés de una muestra, no de todo, no fue censal. Y los niños reportaron un avance en la lectura, en la pronunciación, en el escribir el inglés y en hablarlo, en dialogarlo. Sin embargo, seguimos escuchando de docentes que estudiaron inglés y que no tienen quizás esa competencia óptima para la enseñanza del inglés. Porque aquí las escuelas y el pensum académico en inglés es de 12 años estudiar el verbo to be, y la gente llega a sexto año y todavía no sabe cuáles son los tiempos verbales que tienen que usar. Correcto, puede ser, puede ser. ¿Qué pasa? Nosotros hemos instalado, o sea, yo muy responsablemente, porque incluso ayer me decían, pero lo cerraron o no lo cerraron, digo, es que aquí hay un tema, o sea, yo no puedo agarrar y llegar un 2 de julio cuando llevamos un trimestre y medio, y decir, se cierra y yo voy a crear un desbalance en más de mil instructores que están nombrados que no son docentes, pero que igualmente están dando un servicio. En 130 mil niños que los papás me mandan todos los días el video, mi hijo aprendió, mi hijo está cantando, mi hijo está diciendo una poesía, y para un papá de cierto contexto del país que nunca ha tenido esa oportunidad, eso es significativo, pero lo que no puedo hacer es tener una gran cantidad de erogación, de presupuesto público del Estado, del gobierno, mandando docentes a universidades, y que tenga toda un desafío de certificación y de quién supervise ese docente. Entonces, ¿qué decidimos? Continuar el programa, hicimos una adenda hasta marzo del otro año, hasta mayo del otro año que termina el primer trimestre, y nosotros hemos entrado en tres procesos. Primero, una evaluación integral, no solamente de la parte administrativa financiera, sino de cómo se seleccionaron, comparar inclusive los costos que estamos pagando en Panamá con lo que ocurrió en Costa Rica, con lo que ocurrió en Uruguay, con lo que ha ocurrido en otros países, porque nosotros sí creemos, tenemos que capacitar al docente, pero la inversión mayor tiene que ser en lo que el estudiante va a requerir. Entonces, vamos a tratar de darle una vuelta de que, además de estar capacitando docentes en Panamá, en el país, traer universidades para capacitar, montar un centro de formación y capacitación para el inglés. Y yo digo, tanto que critico a los docentes de inglés, y porque no refuerzo la escuela de inglés. Porque ahí es donde yo dejo la capacidad instalada en nuestras universidades, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Si ustedes han visto la noticia, nosotros hemos tenido una participación de rectores en todas las actividades. Hace tres semanas tuvimos a más de 20 rectores en el Ministerio de Educación interesados en que lo que se vaya a hacer, las academias estén representadas y sean parte de eso. ¿Por qué? Porque queda la capacidad técnica instalada en la academia y en el país. ¿Jornada extendida? Bueno, jornada extendida se está evaluando también. Iniciaron 69 centros educativos, en este momento hay 29. Obviamente, ha habido mucha crítica de supervisión. Nosotros hemos estado tratando, y nosotros tenemos tres temas, tres mesas instaladas. Jornada extendida, Panamá Bilingüe y Aprende al Máximo. Aprende al Máximo fue un programa que se impulsó para desarrollar una serie de habilidades, sobre todo vinculadas con el aprendizaje de la ciencia, matemática, la tecnología. Y el programa se crea para desarrollar en muchísimas escuelas, en más de 250 escuelas, estas competencias, tanto del docente como del estudiante. Y sí se logró obtener los derechos fundamentales del aprendizaje, que se le conoce como los DFA, que serían esos esenciales mínimos y esos, diría yo así, máximos que tiene que tener un estudiante cuando entra y sale de un grado. Y eso es importante para el padre de familia. Sin embargo, no se pudo, nada más se trabajó en español, matemática y ciencia. Habría que incluir, y nosotros sí hemos considerado esa herramienta, porque esa es la base de la capacitación. Jornada extendida, estamos también en la mesa en el proceso de evaluación. Y el proyecto Mi Escuela Primero, que fue un proyecto que recogió fondos o donaciones fuera del Ministerio de Educación, para la construcción y habilitación de escuelas, no impactó directamente el presupuesto, sin embargo, sí el uso de recurso institucional, personal, pago de salarios, y nosotros también solicitamos una evaluación, una auditoría de ese proyecto. José. Señor Ministra, le hablé de mi impaciencia, pero cualquier estudio que usted hace en América Latina, y de Panamá en particular, un análisis de riesgo, uno de los riesgos más grandes que tiene Panamá es la pobre educación, calidad de la educación que tenemos, no solamente la educación formal, primaria, secundaria, universitaria, sino la formación de nuestra clase trabajadora en términos de su capacidad para elevar su productividad. ¿Usted cree que si yo pongo más dinero en el Ministerio de Salud de Educación, voy a obtener mejores réditos? Yo creo que si no hay un cambio estructural, es perder la plata. ¿Usted qué piensa de eso? Esta pregunta me puede causar un lío. Estoy totalmente de acuerdo, por eso yo he comentado que el tema no es cuánto nos den para el próximo año en el presupuesto, sino qué puedo cambiar yo a nivel de la gestión interna, a nivel de la gestión administrativa. Nosotros en este momento estamos coordinando con el Banco Mundial, de la cual tenemos un préstamo que apunta calidad, de hacer un proceso de reingeniería, que ya hay cantidad de consultorías y cantidad de estudios, para poder empezar a mover ese engranaje. Nosotros en este momento, si usted me dice cuántos estudiantes tiene la República de Panamá, yo le digo, bueno, en marzo habían 842 mil, en junio habían 750 mil y probablemente hoy hayan 810 mil. ¿Por qué? Porque no tenemos una base de datos confiable instantánea que me pueda decir dónde están las escuelas, cuántos alumnos hay, qué está pasando. Eso es lo primero que estamos trabajando. O sea, sin esa base de datos nosotros no podemos planificar, nosotros no podemos pedir presupuesto. Aquí yo tengo la estadística del primer trimestre y usted ve y esa estadística ya ha variado en tres momentos. Porque en un momento captó el 90% de la información al inicio de año, en otro momento captó el 75%, porque entonces los docentes de todas las áreas comarcas no tienen internet, en otro momento cuando van a entregar la beca captó el 96%. Aparecen de repente. ¿Y por qué yo le digo esto? Bueno, usted tiene ahora mismo en su mano un ministerio que tiene esta característica. Un sistema de aprendizaje del siglo XIX. Unos maestros y profesores con formación del siglo XX y unos estudiantes en medio de la revolución tecnológica del siglo XXI. Un ejemplo, matemáticas. Yo conozco niños de escuelas primarias, secundarias, públicas, que saben programar una hoja de Excel, saben programarla, pero están fracasando en álgebra. Entonces uno se pregunta, cuando usted me dice, es que mis mayores fracasos están en primer grado, el fracaso ahí no es del niño, es del maestro. Entonces algo tiene la formación de nuestro maestro y profesor, porque estamos hablando el lenguaje de los profesores y maestros. Es como, a mí me toca, para hablar yo con un niño de 9, 10 años, él me pregunta, espérate, yo voy a preguntar al señor Blandón, a Mr. Google, si tú me estás diciendo la verdad. Eso me da una idea de dónde estamos en este punto. Entonces, ¿por qué usted no hace un esfuerzo de integrar, movilizar, es la palabra que debe usar, a los maestros y profesores, a un proceso de cambio, a los padres de familia, que entren, porque siempre dicen, no, que mis hijos no es más importante, pero ninguno sabe, nada más que van del maestro va a faltarle el respeto. Y a los muchachos en la reforma. ¿Por qué no hacemos, mientras yo no veo una movilización de fuerzas, la reforma quedará una ilusión. Usted estaría trabajando sola, lo que nosotros queremos es que usted sea, digamos, la fuerza de adelante, pero que tenga un ejército de gente defendiendo. Yo no veo, por ejemplo, en la asamblea, no veo, 191 leyes, Fernando, ninguna toca la educación. No. Hay una ignorancia del tema educativo. Entonces, yo tengo que ponerlo en el debate, si esa es nuestra estrella. ¿Panamá se va a someter siempre a la prueba PISA el otro año, Marzo? Sí, ahora en diciembre nosotros estamos dando el resultado, hemos capacitado por primera vez y han estado viajando a la OCDE con sede en París. Personal, ya que eso es todo a una serie de instrumentos y baterías. Y el día que se publique, que va a ser el 3 de diciembre, es una publicación satelital de todos los países que se sometieron a la PISA y a la PISA-D. La PISA-D es la prueba para los estudiantes que están fuera del sistema educativo y ahí vamos a ver por qué salí del sistema. Me he encontrado visitando escuelas nocturnas con estudiantes de 16 años y que están por problemas disciplinarios. O sea, mandar a un chico de 16 años a una escuela nocturna con adultos. Exactamente como usted dice. O sea, mientras veamos esto como un problema del Ministerio de Educación o un problema del sistema educativo, que hay 9, 10 instituciones y no lo veamos como una oportunidad de Estado, porque como usted dijo, han pasado 40 años y ya hay países como República Dominicana. Nosotros fuimos como los grandes expertos en la época del 2004 a hablar de muchos cambios que estábamos haciendo porque se montó una plataforma de trabajo y yo fui hace dos años y ya nos los tenemos que traer para que nos digan cómo mejoraron. Igual nos ha pasado con Costa Rica, igual nos ha pasado inclusive con países como Haití, que en algunos aspectos han mejorado. Para nosotros esto es crítico y por eso se construye ese diálogo. Yo vuelvo y lo retomo porque esa base ya nos hemos reunido en más de cuatro ocasiones con la Comisión de Educación de la Asamblea. Le hemos dicho, su parámetro de medida es revise lo que se propone contra el diálogo. Nosotros tenemos un equipo conformado con el viceministro administrativo, el doctor Pío Castillero, viendo las posibles reformas que se den en el área de educación ahora con el tema de la Constitución. Incluso separarla y que haya un capítulo solo. Sabemos lo que eso puede representar. Le doy una idea. ¿Por qué usted no monta un seminario a los medios de comunicación? Porque cuando usted habla de las discusiones que hizo la mesa, le aseguro que no saben. Yo recuerdo cuando nosotros discutíamos los tratados Torrejo-Cartes, yo contaba gente que me opinaba sobre los tratados de cosas que no estaban allí, ni siquiera se lo habían leído. Le aseguro que no se conocen el documento. Entonces, estamos hablando de algo que usted sí sabe, pero que yo no sé. Entonces, ¿por qué no hacemos un seminario con ellos para que todo el mundo se empape? ¿No? Y lo hacemos, convencemos a los dueños de los medios. Mientras no hagamos un movimiento sin partido, un movimiento nacional, no vamos a tener reforma. Esa es una reforma, como la reforma judicial, que la tenemos que hacer, pues vamos a perder nuestras oportunidades que se abren. ¿Cuánto cuesta cada niño que está en el sector educativo? Cada estudiante panameño, ¿cuánto le cuesta al Estado? Yo en este momento no puedo darte esa cifra. Lo que sí te puedo decir, que nosotros estamos prácticamente invirtiendo, desde el Ministerio de Educación, casi 1.700 millones de dólares y que se va el 94, 90% en funcionamiento. Tenemos todavía saldos del FESE sin ejecutar por alrededor de 50 millones. Entonces, yo hablaba siempre del rol del director. Pero si yo sumo toda la inversión del sistema educativo, incluyendo INADE, incluyendo universidades, PAN Deporte, IFARU, Cultura, IP, Centro Anzulivan, nosotros llegamos quizás a 2.500 millones, no sé, es una cantidad exorbitante, es más, usamos proporcionalmente el presupuesto, proporcionalmente parecido al de Estados Unidos, de lo que se invierte en educación, sin contar las donaciones, los de apoyo de empresa privada, etc. Ministra, bueno, le queda un reto importante, yo creo que debemos tomar lo que acaba de decir el ingeniero Blandón, pues que usted sea quien lleve el estandarte, y nosotros la seguimos en pos de una mejora educativa, porque yo creo que lo describiste extraordinariamente bien con eso, un sistema educativo del siglo XIX, profesores educados en el siglo XX, y estudiantes que tienen la tecnología, saben la práctica, pero no saben cómo se llegó a ese punto. Nosotros les enseñamos inglés a los muchachos, los muchachos tienen un idioma tecnológico, entonces los maestros y profesores tienen un idioma semi-tecnológico, y nosotros los más viejos tenemos un idioma de memoria, nosotros queremos que se aprendan las tablas, a ellos no les importa, ellos no las necesitan en realidad, entonces ese conflicto lo tenemos que resolver, por eso les recomendé que se leyeran este artículo, porque yo estoy a favor de que los maestros y profesores, señora ministra, sean parte del proyecto nacional, eso es lo que tenemos que hacer, incorporarlo, los maestros y profesores, y se lo digo a todos ustedes, ustedes jugaron un papel importante, en la descolonización de este país, ustedes nos formaron a nosotros, entonces es el momento que ustedes tienen que darse cuenta, de que ustedes tienen que formar la generación de futuro, para ustedes, para los hijos de ustedes, y para todos, y para todos nosotros. Bueno, ministra, un placer haberle tenido aquí.